La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución diaria, informó que el 79% de los niños nicaragüenses se han aplicado el refuerzo contra la poliomielitis. Casa a casa hemos vacunado a 102.108 niñas y niños con el refuerzo para o contra la poliomielitis. Vamos a llegar, Dios mediante, a 129.984. Ahorita estamos con el cumplimiento del 79%. Asimismo, Murillo informó que el 96% de los nicaragüenses se han aplicado el inmunizante contra el COVID-19. Se han aplicado 99.000 dosis de vacunas en la última semana para llegar al 96% de la vacunación con al menos una dosis contra el COVID-19 y el 91% con vacunación completa, más dosis adicionales en 41.81% de las personas. En el más reciente informe de COVID-19 del Ministerio de Salud de Nicaragua, detallan que en el país se registran 30 casos confirmados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.